Establecer una reforma fiscal es una tarea difícil para el gobierno, reconoce la mayoría de la población que entiende que la carga más pesada de la iniciativa debe ir en los hombros de los que más recursos tienen. Lo que se quiere es que sea una reforma que realmente vaya acorde con el país y tenga entendido de que es un país con un gran abismo, entonces que contemple ese abismo para que a los pobres no se les cargue más. Algunos entienden que hay que revisar el esquema de las excepciones fiscales que reciben algunos sectores. Esas excepciones que tienen algunas empresas que ganan mucho dinero y que bajo ciertos aspectos legales no están pagando lo que deberían impuestos, esas deberían eliminar. ¿Qué es lo que más tienen deben pagar o cargar más con la reforma? Eso sería lo correcto, pero realmente no se hace así, eso es lo que debería hacerse. Pero si se lo cargan a los más fuertes, ellos buscan la forma de cómo eso que les caigan, sacarlo por otro lado. Otros prefieren esperar que el gobierno presente el proyecto, cuyo contenido se desconoce. Hay que escuchar el planteamiento que él dice, porque estamos sacando como conclusiones sin haber ido a la reunión de la mesa. Otros, en cambio, se muestran un tanto pesimista de que la reforma no afecte a los pobres. Para mí casi es imposible, siempre afecta al de la clase baja. Esta es una reforma fiscal que es peligrosa desde el punto de vista social, porque no se puede apretar más la tuerca desde el punto de vista tributario. Necesariamente tiene que haber una corrección de lo que han sido distorsiones por mucho tiempo en la estructura tributaria. El economista Apolinar Veloz afirma que es imposible que una modificación a la normativa fiscal no afecte a los sectores vulnerables. Se plantea una reforma fiscal donde justamente lo que se hace es cargar a la gente pobre para sencillamente, o al consumidor en términos generales, para que las empresas tengan mejores beneficios. La reforma fiscal forma parte de una serie de modificaciones que tiene en carpeta el gobierno, entre las que figuran la Ley de la Seguridad Social y también del Agua, el Código de Trabajo y Civil. La mayoría de la población espera que el gobierno en su planteamiento fiscal busque el consenso de todos los sectores en procura de lograr la reforma posible para aumentar las recaudaciones desde el Estado. Vladimir Núñez, Noticias SIN.